Hola, soy Delfina y esto es Rompecabezas, un espacio con tips para aprender y desaprender. Hoy hablaremos de juguetes no sexistas, porque el juego nos tiene que hacer libres. ¡Sí! Las publicidades, la televisión y los dibujos animados nos mostraron siempre que hay colores y objetos que se deben usar según seas niño o niña. Los niños deben jugar a ser superhéroes, luchar y tener pasión por la velocidad. Las niñas, maquillar y peinar muñecas, cargar bebotes con mamadera y cocinar en ollitas. Si sos nena, te disfrazan de hada, princesa o enfermera. Si sos niño, caballero, astronauta o Batman. El juego que elija tu hije no determina su tendencia sexual. Jugar libremente ayudará a no encasillarlos en unos roles determinados a través de los juguetes que les regalamos. El juego tiene que ser entretenido para que puedas divertirte y reír. Es momento de borrar las barreras y el prejuicio. ¿Te aprendés? Soy Delfina y hasta la próxima. Voy.